Auspicia el siguiente programa Bali Parry Avenida Remedios de Escalada de San Martín 768 Lanús Teléfono 4247 7887 Avif Brokers de Seguros Paraguay 609 4G Capital Federal Teléfono 4314 6900 Yaltres SRL Fábrica de Cerraduras, Candados y Cerrojos Blanco Encalada 1330, Florida Teléfono 4760-0999 Base Graf Inc. Iberá 722 Sarandí Teléfono 4205-7859 SMATA Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina Avenida Belgrano 665 Capital Federal Teléfono 4340-7400 Federación de Círculos Católicos de Obreros Asociación Mutual Padre Federico Grote Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote Obra Social de los Trabajadores de la Carne Federación Trabajadores de la Carne Paraná 749 Segundo A y B Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4371-7055 Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales Libertad 1668 Capital Federal Teléfono 4815-3102 Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía Moreno 1140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfonos 4383-5432 4383-5773 y 4383-7316 www.abjae.com Bienvenidos a una nueva emisión del programa Talento Empresario Hoy tenemos un programa muy interesante Vamos a estar recorriendo una institución y tres empresas Como siempre, hablando de la historia, la trayectoria y la actualidad La primera institución que estaremos visitando es FAIGA Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines Conformada en el año 1953 Gracias a la voluntad de los empresarios del sector Hoy representa y defiende al sector Buscando siempre hacerlo más competitivo y más pujante Para esto, no solo realiza la actividad de representación Sino también brinda servicios y asesoramiento puntual De cada una de las áreas que el sector requiere Es una institución que trabaja día a día Y con esfuerzo y responsabilidad Persiguen su objetivo Volvemos a estar en la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines Vamos a hablar con su presidente, el señor Juan Carlos Sacco Juan, buenas noches, un gusto volver a verte Muy gusto en ser mío Gracias Juan Carlos, además, fue exsecretario de la Unión Industrial Argentina Y cuando hablamos de referentes Qué mejor que encontrarnos, que hablar, que charlar Y contarnos acerca del panorama del país Con respecto a la gestión que has tenido en la Federación Mira, tanto la Federación como la Unión Industrial Argentina Llevo 30 años en el gremialismo empresario Y creo tener autoridad moral para hablar En función de haber pasado por todos los gobiernos Había sido para hablar Las viste pasar absolutamente todas las etapas De la economía, política Todas Pero los ciclos se van cumpliendo Y esta vuelta del gobierno El país decidió hacer un giro de 180 grados Giro de 180 grados que hasta hoy Habiéndose cumplido ayer o antes de ayer Los dos años del presidente Macri Donde la ciudadanía en pleno Hasta el más castigado Apostó a un cambio de un giro de 180 grados No se está dando Venimos de un 2015 muy malo 2016 lo mismo Y vamos a cerrar con un 2017 Con un leve crecimiento Que si lo comparamos Contra el decrecimiento Y la caída del 4,6 Del año 2016 Se imagina que estamos muy lejos O sea, como dijo algún otro presidente Estamos todavía En el décimo subsolagrado Ahora, ¿cuál fue el papel Que jugó la Federación en esta macroeconomía, Juan? Bueno, nosotros estamos con mucha preocupación Porque nosotros somos un sector De los que jamás le pedimos nada al gobierno O sea, no somos un sector demandante Ni de subsidios Ni nada que se le parezca Tenemos un par de temas pendientes Uno fue un honor del gobierno Reconocido por ellos mismos Hasta por el mismo ministro Avenuto Que reconoció que se equivocaron En haber sacado los libros De la partida arancelaria De una norma técnica Como es la 453 Que permitió que todos los editores Extranjerizados Se hayan ido a imprimir a China Obviamente ¿Por qué? Porque ingresan sin 21% de IVA ¿Esto dio pérdida de fuentes de trabajo? Dio pérdida de fuentes de trabajo Y se perdieron Más de 80 millones de dólares Que tendrían que haber quedado en el país Y que se fueron al exterior Vos decís 80 millones de dólares Estamos hablando de un sector prime Que podían haber quedado Sus 80 millones de dólares acá Que hubieran tributado impuestos Y que hubieran dado más fuentes de trabajo Pero no termina ahí Tenemos otro problema Nosotros tenemos la ley 27.250 Que es la que Tanto los entes oficiales Sea cual fuese Privados, mixtos o lo que sea Están obligados por la ley 27.250 A emitir Sus comprobantes Sus facturas Sus recibos Sus extractos En soporte físico No lo están cumpliendo Y por ende Firmas como Movistar Como Telecom Que tendrían que estar mandando 3 millones de piezas postales Donde no se mueve solamente La gráfica Se mueve la gráfica Los correos Las concesiones Es un punto de trabajo Que directamente igual te lo cobran El resumen Porque el que no crea Que no se lo cobra Y nadie hace nada Para que Los bancos y demás Manden los resúmenes Como corresponden Si vos me decís a mí Si solamente Esos dos temas El libro Y la ley 27.250 Funcionaran medianamente bien La industria gráfica Volvería a los regímenes normales De mantener plantillas de personal Que es muy importante Que es lo único que se pretende En estas épocas De amesetamiento A nivel económico ¿No? Totalmente Y si no Miremos lo que están pasando A las grandes cadenas Intermediarias Como los Carrefour Bueno Todas las marcas Las cadenas grandes Hoy están vendiendo Sus propias marcas Y están funcionando más Las cadenas De otro valor Cada vez en mayor medida En mayor medida Y más Y están existiendo Mucho más Las compras comunitarias Y todo esto Hace que Las economías regionales Estén resentidas ¿Sí? No puede ser Que en el siglo XXI Estemos pendientes De que Una marca como Moño Azul La manzana Más famosa del mundo La tiren O la pera La tiren En lugar de donarla A comedores ¿Todo por qué? Porque No le cierra el dólar Para poder exportar Y hay manera De solucionarlo Porque dándole Mayor reintegro A esas pequeñas Economías regionales Hay que dejar Y agobiarla Totalmente Totalmente Sabemos que La industria gráfica Está arraigada En todos los rubros Cuando hablamos De las industrias Y de las empresas No hay lugar Donde no exista La industria gráfica ¿Qué es lo que faltaría A ustedes Como dirigentes Y al gobierno Para poder revertir Esta situación? Falta una mesa De diálogo Escucharse Entender Ver que Las cuestiones Están cambiando Y hay que hacer Un giro diferente Bueno Nosotros estamos Esperando Como industria gráfica Que el gobierno Así como está Llamando A los distintos sectores Para ver Cuál es su problemática Esperamos que nos llamen Porque nosotros Cuando se siente Con nosotros Ven que los nuestros Lo pueden solucionar En 30 segundos Sin ningún costo fiscal Pero bueno No nos llaman Y como nosotros Estamos atados A todos los rubros Como bien lo decís A mi si no se me reactiva La industria de la alimentación Que no está reactivada La industria automotriz Solamente está reactivada A la parte Más utilitario Que de auto Para mi criterio Cuando hablan de autos Que se venden muchos autos Para mi se venden Alta gama No veo otra cosa Que es un sector Muy diminuto Claro Muy diminuto Estamos atados A la industria farmacéutica Que no la está pasando bien Si Por las economías regionales Si nosotros Las economías regionales No hacemos algo urgente Lamentablemente Todas las provincias Están atados a eso Y la industria gráfica Vive en cada provincia Si no me veo Un sanjuanino O un mendocino Viniendo a vender A Buenos Aires Ni el de Buenos Aires Yendo a vender allá Así de claro Así de concreto Es que La solución Para mi pasa Porque vuelvo a repetir El gobierno se concentre Después de que Estas leyes tributarias Y estas Leyes laborales Que seguramente Sin precarizar el trabajo Sean más flexibles Es muy probable Que 2018 Que haya un poco mejor De estado de ánimo Si cambia el estado de ánimo Si Así como cambió para votar Y el país se tiñó de amarillo Ojalá se tiña De fuerza De voluntad De invertir De celeste y blanca De celeste y blanca Porque lo que te digo Es una cosa El único que invierte En el país En serio Rápidamente Si ve trabajo Es la pyme Sin duda Sale O de abajo del colchón O pide un crédito O le pide a un familiar Pero enseguida Se han invertido Ni que hablar De la inversión En tecnología ¿No? Nuevas tecnologías ¿Estamos atrasándonos? No No, no La industria gráfica Hoy está con tecnología De punta Para competir Con cualquiera Gracias a Dios En eso estamos A pesar de Es como que A pesar Y aparte Porque nosotros Somos los únicos Uno de los únicos Pocos sectores Que tenemos La escuela Gutenberg Que nos da Un backup De personal Personal idóneo En la materia Personal muy calificado Realmente profesional Muy bien Estuvimos en la Federación Argentina De la industria gráfica Y afines Juan Carlos Saco Como siempre Un placer Poder visitarlos Saber lo que hace La federación Toda su dirigencia Este gran equipo De trabajo Y esperemos Que esta mesa De diálogo Se cumpla Que se puedan sentar Que se puedan escuchar Y como lo decís A veces es mucho más fácil De lo que uno cree Para poder seguir Creciendo Y apostando En el país No tengo ninguna duda Gracias Y que tengamos Una feliz navidad Y un mejor año Nuevo para todos Esperemos Con paz Y con trabajo Que es lo que necesitamos Todos los argentinos Sin ninguna duda Gracias Juan Federación Argentina De la industria gráfica Y afines Ramón Falcón 1657 Ciudad Autónoma De Buenos Aires Teléfono 4631 5120 Autoelevadores Yale Sociedad Anónima San Lorenzo 4732 Munro Residencia Parque San Emiliano Lago García 1632 Luis Guillón Teléfono 4272 9558 Valen Chiuquilio